Mi queridísimo José Riaza, este es Francisco Barrios, el Mastor Sotucompa. Solamente para felicitarte, para darte un abrazo virtual por estos 20 años de vivir en México y no sé cuántos de cantar, mi carnal. Abacho, becho, apapacho. Sé que en febrero se cumplen estos años de tu jale, de tu chamba, mi carnal. Así que con todo mi cariño te felicito. Y como se dice popularmente, no aflojes, mi carnal, hasta morir, tantán. Mi querido José Riaza, me da mucho gusto saludarte y felicitarte por estos 20 años que estás cumpliendo de haber llegado a esta tierra, a Guadalajara. Y además una historia que merece ser contada. Felicidades por haber aguantado a los mexicanos, a los tapatíos. Recuerdo cuando te conocí en la cabina de radio que te hicimos la primera entrevista y desde ahí pues hemos seguido tu carrera y tú sabes que Guadalajara es muy chiquito y tenemos amigos en común y ha sido toda una experiencia el haberte conocido. La verdad es que me da mucho gusto que estés celebrando estos 20 años de trayectoria aquí en nuestro país. Ojalá que vengan muchos más y ojalá que sigan los éxitos. Amigo, te mando un abrazo de tu amigo Paco Morales. Querido José, felicidades por estos 20 años de carrera, por haber llegado aquí a México, por darnos tanto, por ser tan auténtico, por seguir defendiendo tu música, tus ideales y por ser tú. Ay, José Riaza, para rato. Te quiero. Quédate conmigo, Riaza en México lindo. Felicidades, José. Qué bueno, 20 años ya en México y bueno, a la que he llegado yo no te puedes ir. Así que felicidades y seguir cosechando muchos éxitos. Hola, soy Pilar Tavares, una enamorada de la música, igual que José Riaza, que hoy cumple, hoy está cumpliendo 20 años en esta profesión. Hay un tango que dice que 20 años no son nada, pero en su caso sí que lo son. Son 20 años de buena música, de grandes proyectos, de alguno más pequeño, de ilusiones, de alguna decepción, siempre solidario, siempre con la cabeza queriendo montar cosas nuevas, nunca desilusionándose, que es muy importante en esta profesión. Así que tengo que felicitarle por ello, animarle, que seguro que van a pasar 20 años más. Yo me comprometo a hacer otro vídeo como este dentro de otros 20 años y que sigas así como eres, tan solidario, tan buen músico y tan disfrutón. Un abrazo fuerte y felicidades, José. ¿Qué onda, José Lito? Aquí nomás grabando para los 20 años de José Riaza en México. Sí, qué chido. Ya llevas 20 años comiendo tacos, cabrón. ¿Te acuerdas? ¿Te conocí cuando estábamos haciendo? Tú estabas haciendo lo de asoplar y nomás te ayudé a vender discos en la pinche calle. O cuando produjimos pinchingaderime en la casa. O sea, cuando estuvo, me acuerdo del drama de La Ley de la Naturaleza, ¿no? Que la banda no la quería tocar porque, ah, nos da pena tocar esa mamada. Este, pasamos chido. Me acuerdo de los tiempos cabrones, cuando no había ni qué traer. Pero también de los tiempos chidos, ¿no? Cuando fue bien y del concurso de la rola de Guadalajara. De acuerdo. Y este, de ahí para adelante, ¿me acuerdo? Esa vez del concurso de Guadalajara. ¿Qué dijiste? No, no lo vamos a ganar. Estábamos ahí en el evento, ¿no? En el hard rock. Y que dices, no, no lo vamos a ganar, güey. Nos tenemos que ir a tocar a México. Chingue su madre. Ay, quédate aquí nomás. Y si por alguna razón ganásemos, o sea, pasas ahí al podio, ¿no? Y me subo yo, ganamos. Y luego me subo yo y digo, ah, joder, sí puedo decir, joder, aquí en la televisión mexicana. No es cierto, no soy José Rea, soy la chida. Tu mamones, ¿sabes? Un año o dos años ahí de cortinilla, del canal. Y pues de ahí para adelante, ¿no? Varias producciones, varias cosas chidas que te ocurrieron. Unas funcionaron, otras no, como todo. Y ahorita estás, quién sabe dónde, cabrón. En DF o en Estados Unidos o no sé qué chingados. O sea, más de aquí para allá y de allá para acá. Espero que te esté viendo chido y me da gusto tener un amigo como tú. Bye. Amigas y amigos, los saluda Sergio Félix. Y bueno, en esta ocasión quiero mandarle un abrazo bien grande, bien grande a mi amigo José Reaza por sus primeros 20 años de carrera. Conozco la pasión de José y la verdad, seguramente van a ser muchos, muchos años de éxitos. Felicidades, José Reaza. Te mando un abrazo grande.